Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo plañado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo plañado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso rebaloso Sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo Será mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervios Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo Que rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero lo tortugoso ritual que estar siempre igual De fondo un saxo, queremos sexo Ahora recuerdo la primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron que se me ocurra un chiste Como van a convencerme que la magia no existe Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo plañado Morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo plañado Morirme desangrado Y no, no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar ¡Gracias!